Me pierdo Por temor a encontrarme Me buscan Pero ya estoy tan lejos Me cuesta Pensar que me hago viejo Y veo en mi reflejo Que no soy como antes Es cierto Con poco me conformo Si mientras Lo digo te desnudo Tú piensa Que si hoy se acaba el mundo Mañana no habrá nadie Y ya no habrá futuro Y quien cree en el amor si apenas queda Buscarlo acaso es lo que uno debe Tendré que conformarme mientras pueda Con darle al corazón una y mil vueltas Y quien cree en el amor si apenas queda Buscarlo acaso es lo que uno debe Tendré que conformarme mientras pueda Tendré que conformarme mientras pueda Con darle al corazón una y mil vueltas No tengo Ni tiempo de explicarme Ni ganas De darle muchas vueltas Intento Intento Dejar la puerta abierta A todas las propuestas Hasta que alguien me agarre Los ojos A veces se me cierran Cuando ando Camino del trabajo Mis manos Aún vuelen a cordura Y hasta el sol me asegura Que mereció la pena Y quien cree en el amor si apenas queda Buscarlo acaso es lo que uno debe Tendré que conformarme mientras pueda Con darle al corazón una y mil vueltas Y quien cree en el amor si apenas queda Buscarlo acaso es lo que uno debe Tendré que conformarme mientras pueda Con darle al corazón una y mil vueltas Buscarlo acaso es lo que uno debe